Agradezco en primer lugar a Dios por la mejoría de Indalecia Minga, que salga todo bien el día miércoles operación. Acá va a ser operada el día miércoles en primeras horas de la mañana, acá en Piura, porque a veces la gente me pregunta que la será trasladada a Lima Nueva. Va a ser acá nomás, gracias a Dios, que salga todo bien su operación el día miércoles acá en Piura. Bueno, agradecer a todos los que me están apoyando con sus apoyos económicos, con sus apoyos de leche, pañales, protetor de camas. Y agradecer también a todos, a todas las gentes de afuera que me están apoyando de más allá de España, Brasil. Y agradezco también a la Fiscalía, a la zona de Piura. Y ahora que tiene padrinos, madrinas con esto, va a mejorar mi hijita más y que sigan apoyándome más. A seguir apoyándome acá por mi hijita Indalecia Minga. Gracias. Gracias. Gracias.